Hola como están soy Texxx el Pranxxx. Primero le mandaré saludos a tres amigos míos uno llamado Javier Mijares su canal se llama Mixxnakexx. Y el otro llamado Alfredo Briseño su canal llamado El Menolp09. Y por último uno llamado Julio Otamendi su canal Julio Aker2. Y bueno este es mi primer locuendo y estoy muy feliz de estar aquí creando tutoriales. Ha sido una experiencia muy bonita ya tengo 30 suscriptores y espero que ese número suba y suba. Hasta llegar a los mil. Y bueno ustedes viendo los vídeos comentándolos dándole manita arriba y suscribiéndose me hacen muy feliz. Bueno aquí con la finalidad de crear este vídeo para enseñar a como descargar el Counter Strike E16 no este anfuli por deposit files. Se van a el siguiente link y le dan a descargar el archivo pesa unos 227 megabytes y se descargará en 30 minutos. Una vez ya descargado te vas a la carpeta de descargas o donde coño lo hayas guardado xd. Una vez encontrado le saldrá un instalador como este. Le dan doble clic y lo instalan tomar a unos minutos. Una vez ya instalado. Saldrán dos accesos directos. Uno para meterse en el juego que es el que se llama Counter Strike E16 no este an. Donde sale un pendejo apuntando con una mp5 slug. Y el otro llamado servidor dedicado. Que es para crear los servidores en combates online. Bueno hasta aquí mi tutorial soy nuevo siendo lo kendero. Y espero que les haya gustado mucho mi vídeo. Suscríbanse denle manita arriba pasen el vídeo y comenten. Si quieres que te nombre o que haga algún tutorial de como descargar o instalar algo solo dímelo. Que con mucho gusto lo haré, si tienes internet ahí nos vemos.